El cigala deleitará una vez más al público angelino. Foto, cortesía Testa rosa, de 1957, que ganó más de la mitad de las 50 carreras en las que participó, también un Selby Cobra, CSX 2001 de 1962 y un Kramer Porsche 935 K3 de 1979. Termina en enero de 2020. Boletos $11 a $16, gratis menores de 4 años. Informes 323-930-2277 y petersen.org. Foto, Peterson Museum Teatro en el LATC en Los Ángeles Theater Center, 514 S. Spring Street, Los Ángeles presenta la obra Canyon, cuya historia se cuenta en un patio trasero ubicado en lo profundo de un cañón durante el fin de semana día del trabajo de 2016, antes de que todo en Estados Unidos cambiara la historia. Dos familias se estremecen con un accidente impredecible que cambia sus vidas para siempre. Es un vistazo al género, ciudadanía y los costos de tratar de vivir una vida convencional al estilo norteamericano. Escrita por Jonathan Karen. Jueves a sábado 8 de la tarde, domingo 4 de la tarde. Termina el 24 de marzo. Boletos $38. Informes 866-811-4111 y telats.org. Sábado 2. Diego El Cigala, considerado uno de los cantantes de música flamenca más innovadores y reconocidos del mundo, regresa a Los Ángeles para ofrecer un concierto en el Teatro Lackman, 5151 State University. Doctor Los Ángeles. El cantaor, cuyo disco, Lágrimas negras, lo llevó a la fama internacional, ahora trae bajo el brazo, Indestructible, su disco más reciente. Ocho de la tarde. 45 dólares a 65 dólares. Informe EPS 323-343-6600 y lacmanarts.org. Foto, cortesía PJ Mascas en el Zoológico si visitan el Zoológico de Los Ángeles este fin de semana, más les vale que tengan la cámara lista porque el parque animal tendrá invitados muy singulares. Se trata de los PJ Mascas quienes estarán de visita por esta ciudad. Para tomarse fotos con ellos es necesario hacer reservación, que es gratis. Cada reservación es para una familia de hasta 6 miembros. Una por familia. La próxima semana será el turno de Peppa Pig. 10 de la mañana a 4 de la tarde. Boletos para el parque. La foto es gratuita 16 dólares a 21 dólares gratis menores de 2 años. Informe EPS 323-644-4200 y lacmanart.org. Foto, cortesía teatro infantil La Pigpen Theater Co., traerá al Wallis and Embers Center for the Performing Arts 9390-N. Santa Monica Boulevard, Beverly Hills, la obra infantil, The Old Man and the Old Moon, una historia de folclor sobre un hombre que está a cargo de mantener a la luna brillante. Una misteriosa desaparición lo envía a una aventura épica sobre la tierra, el mar y el cielo que le recuerdan el imbatible poder del amor. Incluye teatro de sombras, títeres, música y distintos personajes. Hasta el 17 de marzo, lunes a viernes 7 y 30 de la tarde, sábados 2 y 7 y 30 de la tarde, y domingo 2 y 7 de la tarde. No hay función el 12 de marzo. Boletos 25 dólares a 85 dólares. Informes 310-7464-0-000 y teujalis.org. Foto, cortesía festival en el Arts District, la tienda de discos de vinilo, Mister. Good Boy 705 Mateo Street, Los Ángeles, en colaboración con la tienda de discos Rare Groove, celebrarán la cultura de vinilo japonesa con un festival que incluye la presencia de The Record. Que ofrecerá a la venta una selección de álbumes japoneses de música funk, pop y de ambiente. La música de artistas como YMO, Tatsuro Yamashita, Toshiki Kadomatsu, Akira Ito y Yumi Arai estará disponible. Además, habrá presentaciones de música en los fines de semana, hasta el 17 de marzo. Este sábado actúa el DJ Norio Sato y otros invitados 5 de la tarde. El domingo 10 de marzo habrá pruebas de té, 2 de la tarde, y el 17 de marzo será la fiesta de clausura, 4 de la tarde. Gratis con reservación. Informes 213-947-3141. Foto, cortesía carnaval brasileño por quinto año consecutivo se llevará a cabo el Venice Bloco Carnavalesco Brazilian Carnival Paraz, que tendrá lugar en las calles del centro de Venice. El carnaval parte de la esquina de Oceanfront, Boardwalk y Rosabe, a la 1 de la tarde. Los asistentes pueden ir disfrazados o con la cara pintada. Puede participar toda la familia. Gratis. Informes Brasil Art. Conexion.org Festival de Linternas El Chinese American Museum 425N Los Ángeles Street, Los Ángeles, realizará su evento anual Los Ángeles Lantern Festival, que celebra las fiestas del Año Nuevo Lunar. Habrá puestos de organizaciones comunitarias, recorridos por el museo, música, presentaciones en vivo y manualidades. Este evento se festeja alrededor del mundo el quinceavo día del primer mes lunar para marcar el cierre de las fiestas de Año Nuevo. De 12 a 5 de la tarde. Entrada gratuita. Informes 213485-8567 y camla.org Domingo 3 el Teatro Dolby, 6801 Boulevard, Los Ángeles, será la sede del show Daniel Tiger's Neighborhood Life, basado en la serie de televisión pública PBS Kids TV. En su tercer año de gira, los personajes se montan en un trolley para llegar a esta ciudad con el espectáculo, King for a Day. En esta ocasión, Daniel aprenderá lo que cuesta para llegar a ser rey. Habrá invitado sorpresa. 2 de la tarde. Boletos 30 dólares a 85 dólares. Informes 323-308-630-0idolviceater.com Martes 1 es Nuk Nuk and the Robot Puppet Show. Es un espectáculo que combina una clase de música y un mini musical que lleva a los niños a un viaje por canciones de cuna, con juegos interactivos, lectura de cuentos, un show de burbujas, círculo para tocar el tambor, globos, baile y otras actividades. Se efectuará en la Biblioteca Pública de Eagle Rock 5027 Kaspar A.B., Los Ángeles. 10 de la mañana. Entrada gratuita. Informes 323-258-8078 y la pl.or barra branchis barra eagle-rock. Informes 323-258-8078 y la pl.or barra branchis barra eagle-rock.